Quiero ser malo y no tiene ni un kiki, no tiene ni un kiki, no tiene ni un terreboto Como pelota porque tú quieres free Y no tiene ni un kiki, no tiene ni un kiki, no tiene ni un kiki, no tiene ni un kiki Y 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 no tiene ni un kiki